Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal o a su canal, si es tu primera vez aquí, mucho gusto, mi nombre es Valentina Hace rato que no hacía este video y hoy vamos a estar hablando de mis favoritos, estamos aquí en abril De mis favoritos de febrero, febrero, marzo, no, marzo, ¡ah! De mis favoritos de marzo, hace rato que no les hacía este video, como les estuve mencionando Tengo bastantes cositas de las que les quiero hablar, la mayoría son maquillajes, nada más tengo uno Para cuidar de la piel, así que vamos a comenzar con ese, espero que les guste, espero que les gusten estos videos Hace rato que no lo hacía, así que dije por qué no, les voy a estar compartiendo todo lo que me ha gustado Durante todo este tiempo, creo que no hago uno desde enero, si no estoy mal, pero voy a mirar igual Así que bueno, vamos a comenzar, un beso gigante, no olviden darle like, suscribirse, comentar, ya saben, empecemos La primera cosita que les voy a mencionar es esta, esta es Laneige Water Sleeping Mask de la esencia Lavender Que es lavanda, miren qué lindo es el empaque, todavía la tengo aquí en la cajita Bueno, la acabo de meter en la cajita porque guardé la cajita, no sé por qué La tenía en el baño y la dejé ahí, pero van a ver que he estado utilizando mucho esta crema Esta es una mascarilla que puedes utilizar durante la noche antes de acostarte a dormir Te lavas la cara, haces como todo tu régimen de cuidado de piel en la noche Y te aplicas este como último para extra hidratación en la noche Así que bueno, esta es la que yo compré, es Sleeping Care o de la línea Sleeping Care Que es para cuidar de tu piel mientras que estás durmiendo Me encanta el olor, el olor a lavanda, es mi olor favorito Eso es como que un fun fact de mi personalidad, me encanta todo lo que huele a lavanda Huele delicioso, como pueden ver yo utilicé bastante cantidad El empaque es súper súper bonita Laneige es de una marca coreana Tengo también un, que no sé si está por aquí Sí, tengo el Sleeping Mask que es para los labios Este ya lo terminé, tengo que comprar uno nuevo Miren, prácticamente está completamente vacío Así que de este sí me tengo que comprar uno nuevo Pero este sí es para los labios, lo pones en tus labios antes de acostarte Y es excelente Este también me gusta mucho Lo que haces es aplicarlo en tu piel antes de acostarte Y en la mañana lo puedes enjuagar con agua La verdad es que me gusta mucho He visto mucho los cambios en la mañana con mi piel La verdad que se siente como más hidratada, más radiante, no sé La verdad es que me encanta el efecto que le da a mi piel esta marca Estoy continuando con primers para el cutis Para utilizar antes de tu maquillaje, antes de tu base Tengo este también coreano Este es de Touch & Soul Es el No Problem Este lo recibí en una cajita de BoxyCharm Saben que me encantan las cajitas de BoxyCharm Este me encanta porque tiene Es siliconoso, tiene como una textura siliconosa Pero no es pesado como el de Benefit El de Benefit sí tiende a ser un poquito más pesado Se siente, deja tu piel con un feeling como un velvet Por debajo de tu piel Y pienso que la base se desliza mejor sobre este primer He notado mucho la diferencia cuando lo utilizo debajo de mis bases Y la verdad me ha encantado Así que este es como segundo favorito Tengo otra cosa que no es relacionada con el maquillaje Sino con el cuerpo corporal Bueno, con el cuerpo en general Es este aceite de Gizu Este lo tengo ya hace tiempo, hace por ahí No sé si lo compré esta Navidad o la Navidad pasada Apenas llevo este poquito Porque la verdad es que utilizo muy muy poquito Lo único que hago es que lo aplico aquí en las partes de abajo De mi pelo, de mi cabello He notado que es un aceite súper liviano Deja mi cabello súper hidratado Tiene un olor delicioso Algo que sí me pasó fue que se me cayó el dropper Y se rompió Entonces está ahí adentro el pedacito Pero me gusta mucho el olor Y es un aceite súper súper leve Es un poco costoso, no les voy a negar Este producto me parece, en lo personal me parece extremadamente costoso Pero me ha durado casi dos años Así que pienso que vale la pena en mi caso Porque me gusta mucho utilizar aceites en mi cabello Ya que tengo el cabello un poco seco Así que este me ha gustado mucho Lo he estado utilizando más seguido últimamente Porque ya se me acabó Tenía uno de Moroccan Oil Que ya se me acabó Entonces voy a terminar este Y no sé si lo volveré a comprar Pero ahorita me ha estado encantando Entonces quería mencionárselos Por si tienen el presupuesto Y quieren experimentar con este Este creo que lo venden en revolt.com O en el website de Guizu Así que se me encanta Miren qué lindo el empaque Bueno, ahora sí pasando a correctores de ojeras Yo sufro, no diría que ojeras muy pronunciadas Pero obviamente tengo oscuridad Más que todo como en esta parte exterior Y aquí en la parte de la ojera Tengo dos o un Es uno solo Pero los dos colores que utilizo Se los voy a estar mostrando Tengo Sweet Toast y Fortune Cookie Sweet Toast siendo más el tono de mi piel Este no Voy a ver si me animo Les grabo un videíto Aplicando cada uno de estos productos Este lo han visto Si me siguen en Instagram Lo han visto en todos mis Instagram tutorials Porque la verdad es que lo utilizo bastante Utilizo este para unificar el color de mis ojeras Y este para iluminar Así que los uso en combinación Me gusta mucho la fórmula Es muy hidratante Tiene buena cobertura Es un poquito más leve Que el de NARS Creamy Concealer Que era mi favorito de toda la vida Pero la verdad es que sí Me gusta mucho Y estos se los súper recomiendo Aparte son de muy buen precio Los de NARS que utilizaba Valían casi $30 Estos valen $20 Y duran bastante Así que voy a estar siguiendo Estos sí definitivamente Los voy a seguir comprando y utilizando Porque desde que empezó este año Estos de Kaya Han sido mis favoritos Bueno, ahora pasando a mis cejas Hace un tiempo les mostré Por Instagram Stories Que había comprado varios productos Para experimentar con mis cejas Inclusive todavía tengo aquí uno extra Este es el brow pencil de ELF Compré esta pomadita de LA Girl Estuve comprando varias cositas Creo que también compré el lápiz De Colourpop Y compré una ¿Cómo se diría? Una paletica de cejas Para de la marca Milani Para experimentar con varios productos Que fueran más económicos Porque siempre me había gustado mucho La pomadita de Benefit La Cabrow Pero se me acabó y dije Muchas veces no las termino usando Se me secan Entonces dije voy a tratar de encontrar Una alternativa que sea más baratita Y igual me sirva Y esta fue mi salvación Esta es la LA Girl Bro Pomade Ya casi tengo que comprar una nueva Porque esta está ya súper acabadita Pues ya estoy casi para tocar fondo Yo compré el tono Dark Brown Que es el que tengo en las cejas Me ha encantado Es una pomada súper suave Me gusta La puedes comparar también un poquito Con la de Anastasia La de Anastasia es un poquito más Tiene como que se seca más Como si fuera Shadow O como si fuera un polvito No sé es como difícil de explicar Pero esta igual Me ha encantado Me parece que tiene muy buena pigmentación Se ve muy natural en las cejas Y no se mueve por ningún lado No se empieza como a regar O a verse extraña Vale 6 dólares Y la verdad es que quedé muy contenta Hasta así la voy a seguir utilizando Me ha gustado mucho Desde que la compré Y obviamente es En el momento Mi favorita Bueno ahora pasando A varios polvitos que tengo Voy a empezar con este De Make Up For Ever Este les estuve mencionando En un tutorial Voy a ver si lo puedo sacar Que es que no tengo uñas No creo que lo pueda hacer Ay A ver si lo puedo hacer por acá No Ahí lo dañé Bueno Así es como se ve por dentro Miren Le acabo de meter la uña Disculpen Y cuando lo tocas Es súper livianito Pero es obviamente Un ¿Cómo se llama? Déjenme utilizarlo aquí rapidito Para que puedan ver El efecto que da Eso es como Lo que llamarían Un banana powder Que es para sellar La parte de tu ojera Yo busco un espacito Y lo que yo hago Con este polvito Es Traer muchísimo más luz A la ojera Miren Que bien se ve Y Miren La luz queda a la ojera Hoy no me lo apliqué Cuando me maquillé Miren como realza Esta parte De aquí abajo De los ojos Es muy muy liviana Y de verdad que no Se siente pesado En la piel Y da un efecto Súper lindo Voy a aplicarlo En el otro lado Si no parezco una loca La verdad Me encanta Y lo he estado Utilizando mucho En casi todos Mis tutoriales Porque de verdad Hace mucho la diferencia En la luminosidad Que le trae A esta parte de abajo Y en lo que es La parte de mi contorno Así que Este ha sido Mi favorito del momento No tengo la referencia Si tienen la oportunidad De entrar al website De Makeup Forever Estos los venden Individuales A lo mejor Voy a tratar de buscárselos Y dejárselos abajo Bueno ahora pasando A este rubor de Milani Este si no lo conocen Es porque no me han seguido Por mucho tiempo Porque este es Mi rubor favorito De toda la vida Este es Rose de oro El número 2 Es un Bake blush Este es nuevo Porque el viejito Que tenía Ya se me acabó ¿Dónde está? No lo tengo por aquí Tenía un poquitico Y dije Lo voy a reemplazar Porque es mi favorito Este es el Rose de oro Me encanta Se ve súper natural Y déjenme Aplicarme un poquito Aquí en la piel Para que puedan ver El tipo de luminosidad Que da Y la verdad es que Es un rubor Súper universal Si eres una persona Por ejemplo Que está empezando En esto del maquillaje Este tipo de rubor Le va a Todo tipo de piel Entonces es importante Tenerlo en tu kit Pero sí Ha sido como Mi favorito del momento Y más ahorita Que llega el verano Voy a estar utilizándolo Muchísimo Hasta cuando no tengo Maquillaje Me aplico un poquitico Para traerle más Colorcito A mis mejillas Bueno ahora pasando A paletas de maquillaje Tengo dos En estos momentos Esta de Natasha De Nona Que es súper chiquita Miren que chiquitica es Tiene Cinco colores Pero la verdad es que Las sombras de Natasha De Nona Son De morir De muerte Así que Esta ha sido Mi favorita Últimamente La He utilizado mucho Para el día a día Porque tiene colores Que son muy muy Versátiles Y saben que me encanta Utilizar este tipo De colores La verdad es que La pigmentación de esta Me encanta Me valió 25 dólares Que si está Un precio elevado Para una paleta Tan pequeñita Pero la verdad es que La calidad vale la pena Y si no quieres Por ejemplo Invertir en una de sus paletas Que son extremadamente caras Experimenta con sus paletas Chiquiticas Antes de Poder comprar una grande Porque así Puedes saber Si te gusta la fórmula Si de verdad Es una El tipo de maquillaje Que quieres invertir Porque Estas pequeñitas Si te dan la oportunidad Como de experimentar Con el tipo de fórmula Que Natasha En una maneja Y la verdad es que Quedé muy contenta Así que ya estoy lista Para comprarme las más Caritas Que todavía no tengo el dinero Pero pues ahí vamos Esta me ha gustado mucho La he utilizado mucho Últimamente Y la verdad es que Está súper recomendada Definitivamente Una de mis favoritas Y esta me lleva A una brochita De Morphe Esta es la M54 Me encanta Esta es La brocha Que utilizo Para difuminar Más que todo La parte de aquí Es pequeñita No difumina mucho El color hacia afuera Si quiero concentrar Y nada más difuminar Como una área pequeña De verdad que me lo permite Así que Esta está súper cool Es la M54 De Morphe A ver si me Enfoca Ahí está Me encanta Y como otra paleta Tengo esta De Kylie Esta fue la que Les estoy mostrando En un video Creo que si les hice un video Se los dejo acá arriba Para que lo vean Es una reseña completa Esta es la Valentine Palette Últimamente me ha gustado Mucho como utilizar Fucsias Rosados Ahorita que viene La primavera Voy a estar utilizando Mucho estos tonos Y la verdad es que Aunque los shimmers Dejan mucho De que desear Porque la verdad es que No son muy pigmentados No me molesta Que no sean pigmentados Porque pienso que Hace que la paleta Sea más fácil De utilizar Para el día a día No sé Es una paleta Que me ha gustado Mucho Más que todo Los mattes Que son los que he utilizado Estos tres de aquí He estado utilizándolos Mucho para el día a día Y con un toquecito De estos brillos En la parte interior Para darle un poquito De brillo a los ojos Pero me parece versátil Muy femenina Y la tenía que incluir En mis favoritos De este mes Siguiendo con un rubor Líquido Que me ha encantado También mucho Este lo tengo Súper Súper sucio Disculpenme Es este de NARS Este es TORED Yo creo que ya se los había mencionado En otro video La verdad es que Me gusta mucho el color Voy a ver si les puedo poner Aquí un poquitico Se difumina Súper natural Lo utilizo más que todo Para el día a día Porque Lo que hago es aplicar Un poquito Y difuminarlo Y Se ve muy muy Como si fuera Digamos Un rubor natural Como si mis Fijillas se Enrojecieran Que yo Con el tipo de piel Que tengo Nunca se me enrojecen Pero pues Ustedes me entienden Y así es como se ve Miren que es súper sutil Me encanta Obviamente te da la oportunidad De aplicar Un poco más Si quieres un nivel Más intenso De rubor Pero la verdad es que Me ha gustado mucho Es un poquito más costoso Pero Para las personas Que les gusten Las cosas en crema Como a mí O líquidas Esto es una buena opción Y bueno Ya como última cosita Tengo esta paletica De Wet n Wild Inclusive Estuve regalando una En el sorteo Que hice Con Tati Makeup Si se perdieron En el sorteo Ya prontico Voy a estar haciendo otro Así que estén pendientes Esta es la paletica De los cuatro Iluminadores De Wet n Wild Tiene White Lily Blossom Glow Golden Flower Crown Que es mi favorito Y Paradise Bloom Golden Flower Crown Que es este La verdad es que Les puedo mostrar rapidito Miren Esa pigmentación Y la verdad es que Es Son unos Highlighters Muy Muy Digamos Tiene la oportunidad De utilizarlos Como naturales Y también Intensos A mí Yo soy súper fan De los Estos Iluminadores De Wet n Wild Me gusta mucho Su acabado Me parece que Por el precio Son excelentes Esta paletica Fue un especial Que ellos hicieron Para ¿Para qué? Para Navidad Pero si tienes La oportunidad De comprar Yo sé que Los venden Individuales Golden Flower Si tienes El tipo De piel Que tengo Yo Es mi favorito De esta paletica Pero igual Cuando lo Cuando utilizo Esta paleta Mezclo Todos los colores Y lo aplico En la cara Y la verdad es que Me deja Un brillo Top Y bueno Ya con eso Los dejo El día de hoy Espero que les haya gustado Déjenme saber Si les gustan Mis favoritos Si quieren Que continúe Haciendo Este tipo De videos Cada mes Me encanta Compartirles Las cosas Que me gustan Síganme por Instagram Por lo general Ahí es donde Les estoy compartiendo Más cositas Mientras que las voy comprando Mientras que las voy probando Pero pues Sí Ya con eso Los dejo El día de hoy Espero que les haya gustado Un beso gigante Nos vemos en la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!